¡Eso! ¡Eso! Me tiraste un H&M, me tiraste el sipón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar con una gran locura sin sentir y llevar Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas se escaparon de ti Y a mí me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Llegaste a mí Tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Me traté de besar, me pegaste un sofá, me quisiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad La, 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 la Gracias por ver el video